No sé cuántas veces habré hecho esto, pero sigo odiándolo. No me gusta traer a nadie aquí. Por lo menos cuando llevas a un recluso al corredor de la muerte, sabes que va a recibir lo que se merece. Ernesto, realmente eres un imbécil, ¿lo sabes? ¿Sabes por qué está aquí? No quiero saberlo. Y se lo peó a su exmujer hasta ser una masa sanguinolenta. La mató a puñetazos. Mira, he dicho que no. Después ahogó a un hijo en la bañera y tiró al otro por la ventana. No me pidas que llore por él. Recluso. Es verdad eso. No lo dirá. Dice que no se acuerda de nada. Una historia verosímil. La aguja es demasiado buena para él. Sucio, recluso. Debería morir todo. La cama de Willy aún está caliente y han traído a un tío nuevo. He oído que mató a su mujer y a sus hijos. ¡Qué hijo de la gran puta! Coyote. Inbácil. No sabes quién es. ¿Por qué debería saberlo? Ese es el mismísimo Tork. Se dice que acabó con media hermandad aria en el este. ¿Y qué coño pasa? Vale que un tío mate a su mujer, pero este se cargó también a sus hijos. El hijo de puta se merece lo peor. ¿Te crees lo que te dice el oficial, Slick? No sabes una mierda de él. Te voy a contar lo que sé. No es mal, tío. Ese mamón no estará bien por mucho tiempo si está en el corredor de la muerte con nosotros. Nos queda poco a ti. Cierra la puta boca, Gus. El hombre se merece respeto. Muéstrale a respeto. Yo decido a quién respeto, tío de mierda. No tienes que decirme. Callaos de una puta vez. ¿Queréis que os ponga par y agua otra vez? Eso pensaba. Oye, tú. Sí, tú, vecino. Encantado de conocerte. Me llamo Floyd. ¿Cuánto tiempo te queda, eh? ¿Ya no puedes apelar? ¿Te ha jodido tu abogado? He leído acerca de tu juicio y no tienen ningún testigo. Todo es evidencia circunstancial. Solo tú sabes lo que realmente pasó, pero no recuerdas nada, ¿verdad? No le hagas caso, Tork. Floyd es un parásito degenerado. Debieron esposarle nada más salir del coño de su madre. Piense que Jesús está conmigo, tío. Según el reverendo, Jesús me ha perdonado. Sea lo que sea lo que haya hecho. ¿Por qué no cierras tu jodida bocaza, violador de bebés? ¡Pervertido saco de mierda! Solo le estaba preguntando algo a este hombre, Gus. ¡Qué mierda es un terremoto! ¿Cuándo va a terminar esto? ¡Oficial! ¡Tiene que dejarnos salir! ¡Somos personas que no... ¡Todo este jodido lugar se está derrumbando! ¡Dios santo! ¿Qué diablos ha sido eso? ¡Sleek! ¡Sleek! ¡¿La prisión se derrumba?! ¡¿Estás bien, tío?! ¡¿Nos unimos a negociarnos?! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Sleek! ¿Qué coño ha pasado? ¡Sleek! ¡Sleek! ¡Bus! ¿Sigues ahí? Sí. Todavía estoy aquí. ¡Y no fui yo! ¡Eso es lo que estás pensando! ¡Yo no toqué a ese negro! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Bus! ¡¿Qué ocurre?! ¡Aviéptanos, Leo, y perdónanos nuestras... Por poco pensé que era el final. Tenemos que largarnos de esta puta jaula antes de que se joder. ¡Está aquí! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Recluso, vuelve a tu celda! ¡Todo está bajo control! ¡Gracias! 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 ¡Las escúchame! ¡Tienes que salir de ahí! ¡La isla es más que una simple prisión! ¡Es algo mucho peor! ¡Saca lo peor de todos los que van allí! ¡Sal de ahí, Torque! ¡Corre! ¡Corre! ¡Córre lo más rápido que puedas! Me escucha alguien en la casa del control de la muerte Aquí Hawks, estoy en el bloque T Los reclusos, parece que muchos de ellos han enloquecido y se han ahorcado Yo, esto es un puto caos y Lucer está rematadamente loco ¿Cuál es vuestra situación? ¿Me escucha alguien? ¿Hola? Cojones, tengo que salir de aquí ¡Por aquí hay una salida! ¡Sígueme! ¡Podemos salir por aquí! Menos mal que he logrado llegar a la luz Creo que estaré a salvo en la luz ¡Tienes que sacarme de aquí! ¿Alguien me oye? ¿Qué pasa? ¿Es un botín? ¿Cuál es la situación? Al habla Nash desde la torre A3 No puedo ver lo que ocurre Oigo ruidos Pero cuando coloco el foco es como si todo se esfumara No veo bien ¡Mierda! ¡No te acerques! Tío, lo he matado Pero esta cosa no puede ser real Es como una araña con espadas Seguro que esos malditos reclusos están detrás de todo eso ¡Seguro! ¿Alguien me oye? Será mejor que me quede aquí Es más seguro ¡Si! ¡Seguro 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 ¡Muertete, otro maldito Ber! ¡Estoy hasta los cojones del fondo! ¡Quieto, o te mato! ¿Me oyes, prisionero? ¿Me oyes? Dale una oportunidad Bátalo O el infierno con el protocolo Todo se ha ido a la mierda Ahora incluso prefiero a los asesinos del pabellón que a uno de esos monstruos Tenemos más posibilidades de sobrevivir si estamos juntos Pero si no haces exactamente lo que te diga Te hago otro agujero en el puto culo, ¿entendido? Tranquilízate, Doc No dejes que la... Por lo que he visto a esos hijos de puta les gusta la oscuridad Vete a por una linterna a la sala de descanso que hay pasado el vestíbulo Y nada de trucos o te vuelo a la cabeza, ¿entendido? Vale, ya tienes una linterna Hay que bajar las escaleras para salir de este puto agujero Y será mejor que no te pongas en medio Si tengo que disparar a más de esos cabrones No me voy a cortar porque estés delante, ¿entendido? No Mierda, aquí abajo hay más cosas de estas, ¡apártate! O si se hace Ese era el último No has estado nada mal para ser un preso La isla Carneid tiene un pasado muy extraño Y Abbott es una trena muy jodida Te voy a dar un consejo Es mejor que no nos acerquemos al puto sótano Si las cosas ya están mal aquí arriba Eso de abajo debe ser el mismo infierno Siempre he sabido que eras buena persona Ayúdame No se me dejó Quítase, ¿a qué demonios ha sido eso? Nunca se me dejó Quédate aquí Hasta allá Siempre miraba sus cuerpos cuando terminaba ¿Me escucha alguien? Aquí Hawks otra vez Intenté llegar al edificio de la radio Pero hay tantas de esas, de esas cosas Parecidas a ogros zancudos El patio está lleno de ellos y no pude pasar Van a enviarnos ayuda Tendrían que llamar al ejército para que limpiase esta porquería ¿Qué es eso de ahí? ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Esto es Radio Libre Davon! ¡Ahora los reclusos dirigen el cotarro mamones! ¡Os habla MC-25 TAL-Line! ¡Y quiero deciros que estoy como una moto! ¡Os diré una cosa! ¡He visto más oficiales puertos hoy de los que jamás hubiera soñado! ¡Y debo decir que se lo tenía merecido! ¡No sé en qué coño está pasando! ¡Pero me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Mierda! ¡Histo pared! ¡Mierda! ¡Hola! ¿Me escucha alguien? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Dejaste salir! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Claro! Me habían hablado de los oficiales diabos y de sus bromas pesadas. Pero ¿Hazul? ¡Qué hijos de puta! ¡Muy graciosos! ¡Se acabaron las bromas! ¡Venga tíos! ¡Dejad de salir! Murphy, ¿fue idea tuya? ¡Hot! ¿A quién de vosotros, cabrones, se le ocurrió esto? Puede que sea un novato, pero penséis que la tía ayer. No tengo miedo. Sé que esta cosa quedó fuera de servicio en los años 80. Cerraron y soldaron la puerta. No me pueden hacer ningún daño. Pero, ¿cómo me habéis conseguido meterme aquí? ¿Hola? ¿Me oye alguien? Si sois tan cabrones que habéis ajustado bien esas correas. Es parte de la broma, ¿no? ¡Tío, sola! ¡Maldita sea! ¡Sacádmeles y mamones! ¿Funciona? Creo que está rota. ¿Hola? Aquí Hobbs, de nuevo. Sigo intentando encontrar a algún oficial que no esté muerto o loco. He logrado entrar en el edificio de admisión, pero no sé cómo voy a abrir la puta puerta. Todo el mecanismo está estropeado. Si alguien me puede oír mejor, buscad otra salida porque me parece que aquí estoy jodido. Y bien jodido. ¿Quién ríe? El último ríe mejor, ¿verdad? ¿Quién podría haberse imaginado que fuésemos los oficiales carcenarios quienes intentásemos escapar de Abbott? En mi opinión, jodidamente gracioso. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Es un error, me das el gas, abrid la puerta, podéis oírme, haced algo, que os jodan, en la dormida, últimas palabras. No te dejarán en paz, que no lo hagas. No te dejarán en paz, que no lo hagas. Quiero ver al verdadero Thor. No podrás alargarlo para siempre, este lugar es más fuerte que tú. Dime por qué estás aquí dentro, quiero saber todo sobre ti. La muerte es nuestro oficio aquí, en Abbott. La solución final. Soy uno de los pocos que me permite. Llevo aquí mucho tiempo, y aunque no comprendo bien este lugar, sé que no es casualidad que estés aquí. Bueno, bueno, mira lo que tenemos aquí. Cuánto he esperado para encontrar un espécimen tan fascinante. Por lo que tengo entendido, sufres pérdidas de memoria desde cuando era así la adolescencia. ¿Te has preguntado qué ocurre durante esas pérdidas de memoria? ¿Dirías que tienes visiones en las que se derrama sangre? Sí, seguro que sí. ¿Has visto la muerte, verdad? He leído cosas sobre tu vida, cabrón enfermo. Yo nunca he esperado a un mujer, pero es cierto que lo hiciste. Aquí hay tíos inocentes, seguro. Inocentes hasta que son presuntos culpables. Eso no influye en mi ocupación. Estoy dedicado al trabajo. No hay nada comparable a la profunda satisfacción determinada en la vida humana. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Estabas casado, ¿verdad? La querías. ¿Hasta dónde llegarías para que siguieras en tu vida? Cuando pierdes el control, sientes que podrás matar a un hombre y hacerlo pedazos. ¿Te has sentido así? Es difícil. Quizá no seas conmigo. No dejes que te preocuparte, haga lo que te hizo a mí. Puedo ayudarte, Thor. Puedo hacer que te cures y que tomes el control si realmente quieres. Pero antes, tienes que mostrármelo. Vamos, inténtalo. ¿Vale? No te preocupes, todo. ¡No te preocupes, todo. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Hemos hecho muchos progresos hoy. Pero cuidado, las cosas buenas no duran mucho. Tendremos que discutir esto más a fondo en nuestra próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde coño estás? ¿Por qué tardas tanto? ¡Hazlo de una puta vez! ¡Mátame ya, joder! ¡Suscríbete al canal! 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 He encontrado una salida. Cuando salí del agujero, estaba listo para reintegrarme en la subiedad y matarlos a todos. Me dejó un mal sabor de boca. Para siempre. No puede ejecutar a sus propios hombres. Son estrías de los nazis y una amenaza para nuestra seguridad es que tengo que ignorar ese maldito avión. Pero señor... Esta prisión está bajo mi mando. Aquí soy Dios y obedeceréis mis órdenes. Vas bien, Tork. Pero ten cuidado. Este lugar puede devorar tu alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!